Hola chicos, un fuerte abrazo, aquí estamos después de una gira larguísima de más de tres semanas con el abierto de los Estados Unidos y ya aquí en el aeropuerto de Manchester volviendo a casa contentos con la victoria de la selección argentina de tenis tenía un compromiso complicado aquí en esta ciudad, en el grupo D con contra equipos muy poderosos como Canadá que había ganado en este mismo formato la Copa Davis en 2022 con dos jugadores elite, dos jugadores que son top 10 más allá que hoy no estén dentro de los mejores del mundo como Félix o Gerald Yassimi tenis Japovalov y por supuesto el equipo más fuerte, el local Gran Bretaña que traía la figurita difícil, Jack Draper, el zurdo británico de 22 años que hoy ocupa su mejor lugar en el ranking 20 y que venía de hacer semifinales en el abierto de los Estados Unidos, después de una derrota en la primera presentación 1-2 el martes pasado contra Canadá, Argentina se repuso con mucha personalidad con un muy buen tenis de Francisco Cerúndoro, de Tommy Echeverry, del doble de Machi González, Andrés Molteni, por supuesto siempre la presencia de Sebastián Baez que no le fue bien el único partido que jugó, pero siempre hay que estar Argentina logra una enorme victoria ante Gran Bretaña contra Dan Evans y el propio Jack Draper y se saca la presión de encima de un partido chivo contra Finlandia para ganar 3-0 y con eso no haber dependido de otros resultados ya no importó que ayer, por ejemplo, Gran Bretaña perdiera 2-1 contra Canadá Argentina entonces clasifica para estar dentro de los mejores 8 del mundo esto se va a jugar en Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre el jueves se va a hacer el sorteo, Argentina tiene dos chances o Estados Unidos o Italia, esto es así, han quedado los 8 mejores y Argentina está dentro de esa élite les mando un fuerte abrazo chicos, las seguimos en la semana La Cardeus presenta Promo Aniversario cumplimos más de 150 años manteniendo nuestra tradición de calidad celebra con 12 cuotas sin interés hasta 55% de descuento y envío gratis La Cardeus, calidad desde 1873 la Cardeus, calidad desde 1873